Cuando yo veía circular junto a la tumba de San Pedro o junto a la cátedra del Papa, peregrinaciones, excursiones, llegadas de todas las partes del mundo, me parecía algo así como el torrente sanguíneo de la humanidad que pasa por el corazón para oxigenar después a toda la iglesia. Porque eso es el Papa, el corazón de la iglesia. Y todo aquel que oxigena su sangre, su vida, su piedad, en esa unidad con el Papa, es un miembro sano, vivo de esta iglesia que estamos viviendo esta mañana en esta Catedral de San Salvador y a través de la radio, en muchas comunidades allá lejanas o junto a muchos enfermos o junto a tantos seres queridos que no han podido venir pero que sienten en este momento de plegaria que junto con su Pastor estamos todos elevando al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!